Gente, le está hablando Goku, ¿ah? Por favor, escuchen Ya, este cagó Le está hablando Goku, ¿ah? Te está hablando Goku, mano, si no, no, no va a salvar de nuevo Ya está, Liangui, ¿no? El colochito Vamos a ver entonces, por aquí en pantallas tenemos a Theolicor con el Void Spirit Tenemos en pantallas a Tavuño con ese centauro Tenemos también al amigo Atriano con el Shadowfin En pantallas a KJ con el Oracle Y por último tenemos a Costaville con el Jaguarnaut Ellos son los chicos de No Pink DuBrasil Y ahora Sladin, uh, uh, 2.5 segundos, ¿ah? Dejas el guarcito y de Rayman llega a Costaville Y... ¡Blach! A favor de los chicos DuBrasil, mano Costaville se lleva la primera sangre Y vamos a presentar a los chicos de Infamous Gaming Yadomi con el Jagiro Tenemos en pantallas a Papira con este Mars Tenemos a Sladin con el Rubik Tenemos también aquí al amigo Roboceta con el Ember Y por último, pero no menos importante Liangui de Colombia con este Ursa Ellos son los chicos de Infamous Gaming Que van por la victoria porque de perder jugarían ya el día de tomorrow Mañanita, mañanita The battle begins De nuevo, otro golpe más Va por la runa Listo, Papita retrocede Atrapas a Yadomi Y vamos a ver cómo sería la parte de Top Ursa Contra Centaur Furious Wipe Nada más para ver si es que le sale Esto está bien Está bien Tu Brasil, manito Avanza o no, Taviño Está bien, Taviño Está bien Bueno Ya está Listo Vamos a ver la parte de Top Comienza entonces el Centaur A atacar a Yadomi Mientras que el Ursa haciendo su dotita ¿No? ¿Ursa va a comenzar a farmear o no? Tiene todavía el level 1 Al siguiente level se va a poner creo el Overpower Y va a al menos necesitar un puntito en el Saltito Telín Van a avanzar entonces por la parte de Mid Al parecer Cuidado No se van a encontrar con nadie Es un Oracle nada más Un Oracle que revela las intenciones de Infamous Un Void Spirit de la parte de Top Madness activado Adiós Void Spirit Pero mira hasta dónde se va Taviño No le importa nada a Taviño Ya agarramos en la parte de abajo Taviño se retira Vamos a ver Costabil Latching En la parte de abajo Mars va a esperar su momento Mi momento ha llegado Dice ¿Lo quiere estampar o no? Ah Ya se va Listo Costabil se retira Cancelan TP Cuidado por ahora Esto puede ser malo Porque Mars Rápidamente se ha quedado abajo Mars se ha quedado en la línea En la parte de abajo Tiene que regresar a ayudar a sus compañeros Adiós Se muere el Oracle Consigue la pelea Entonces Omni Lash utilizado Mira frena también al Rubik Rubik que se va a estar muriendo No Rubik aguanta No hay Papita Papita fue a matar a este Estampida Uy Fue a matar a este Jaggernaut Pero Jaggernaut simplemente TP Aprovechan los S de Papita Mueren dos horas por parte de los chicos De Infamous Vamos a ver Oracle Sladding En problema ¿A dónde te vas Sladding? Le dice Sladding Blade Beauty Duero de Sladding Ahí Giran Ok A Taviño Lo mandan al río Y Costabil Sigue avanzando No hay problema Gods Rebuke Por parte de Mars Listo de nuevo Listo Le falta 650 de oro Para que tenga la recetinha Y complete así Y en la parte de abajo Boyd Spirit Si Logra matar al Boyd Spirit De Tío Licor En la parte de abajo El amigo Papita Van a avanzar por la parte de mi Ahora cuidado El Shadowfin Y aquí lo tiene que matar Requien o Sol Ajá ¿Dónde vas? Eh, eh, eh Requien o Sol Y ¡Corre Boceta! El Shadowfin De Adriano Le hizo la jugadilla Y primero Uh, deja tú esto Segundo Acá te lo suelto hermano Y te mato Le dicen Taviño que siga avanzando Junto a Costabilachi Está tranquilo Ah No me gusta El Jaggernaut Muy tranquilo Trabaja en su Manta Vamos a ver Ya terminaste Uy, acá ya termina El Urcita Tilinglo Que viene a ser su Su Washer Vamos a ver En la parte de top Taviño Sigue Shadowfin Costabil Se van a llevar Esta Tier 2 En la parte de top Taviño avanza De nuevo Se murió Oracle Pero Van a retroceder Simplemente No pueden hacer mucho igual Van a llegar el resto De héroes A la parte de top Sigue por aquí La escuadra de Infamous Sladin Yadomi Vamos a ver En la parte de Mid Sigue el Boyd Spirit Tranquilo Boyd Spirit Vamos a ver por aquí Ursita de Liangui Va a trabajar en Desolador Ahora Una Desolator Para este Ursita Ok Basher Madness Desolator Beca Batch También tiene que llegar Listo Entonces Vamos a ver por aquí Sigue Adrianito Se van a llevar La partida La partida Vañola Quería Vañola Oh Kit de reparación En si me encuentro Vamos a ver Juggernaut Su próximo ítem Ok Quiere terminar La visa Quiere terminar La visa Este Juggernaut De Costabil 22 a 18 El marcador Listo De nuevo Los muchachos Avanzando por top Y aquí Adriano Vamos a ver Tavo Tavo trabaja En un Heaven's Halber Se lo pone al Ursa Ya fuiste Ursa Y ahora si Bolsa está trabajando En su EKB Le falta 800 de oro Esto está viño Vamos a ver La parte de top Costabil Tranquilo El Jugger Vamos a ver Aquí abajo Al mismo tiempo Lo toman el Outpost Si Voy de Spirit Yule Con esto ya Estás controlando Un héroe Utilizas el Yule Scepter Luego el Astra El Step No digo El Eater Remnant Astral Strip Tienes el Dissimilate Y ya con eso Controlas a cualquiera Vamos a forzar TPs Mira Hay TPs Hay TPs Hay TPs Ojo Tiene TPs Roboceta Si tiene TPs Roboceta Liangui tiene TPs Todos tienen TPs Todos tienen TPs Todos tienen TPs Mientras tanto La parte de top Al Juggernaut No le interesa Utilizaron el kit De reparación Mira Utilizaron el kit De reparación Juggernaut Aprovecha Y utilizaron un kit Tranquilo Se va a regenerar Un poquito más Y aguanten El chip Vamos a ver Oracle Listo chicos Para la próxima partida Entre Unknown Y Furia También saben Que pueden Entrar a la página De Rivaly Hacer sus apuestillas Ahí está En el comentario fijado Está el enlace Pueden entrar Se registran Y depósito De 15 dólares Ahí Para que puedan apostar Se puede apostar Por Por partida Por juego 1 O juego 2 Si deseas Puedes apostar Quien gana En total Pero bueno Vamos a ver Por ahora Sigue Costaville Requiem o Sol Utilizado de Sladding Quieren matar a Costaville Listo Blade Fury Que le robas aquí Retayale Y al Centauro Ok Activas también la pipa Retrocede Papita Le dan con todo Al amigo Papita No puede hacer nada Cae Papita Cae Liang Y avanza con todo No pinguechi Y ahora lo quieren matar A Roboceta Que al final retrocede Gracias también A esa BKB Este kit de reparación Haciendo su trabajo Pero Costaville Sigue sin perder Lo que viene a ser Este A-Soft Inmortal Taviño quiere iniciar Sobre Yadomi Presiona la escuadra De Brasil Problemiñas por aquí Se van a llevar El CD Rax Completo Sigue avanzando Entonces la escuadra De Brasil Hacia la parte de top Ojo eh Se van a llevar Entonces esta Tier 3 En la parte de top Mira acá Oh Roboceta Se muere Se muere Roboceta Nada que hacer Señores Costaville Está algún Dominated Juggernaut Y presiona mucho La escuadra No Pink Se pueden estar Llevando esta partida Vamos a ver ahora Se llevan otros CD Rax Es problema Para la escuadra De Infamous 28 minutos de partida Yadomi 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 Se muere El amigo Yadomi Killing Spree Yadomi 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 No pueden hacer No pueden hacer nada Entonces los chicos De Infamous Se murió Yakiro Que hizo Byback Tavo Sigue aguantando Todo el daño Esta Tier 4 Llega Costaville Quieren ya Romper esta Tier 4 Gigi Señores Esta Serie La gana No Pink Gachi Y Spock Tachi De Brasil 2 a 0 A Infamous Gaming Infamous Estaría jugando El día De Mañana Si no me equivoco Contra El Perdedor De la otra partida Que es entre Unknown Y Furia De la otra partida